Estamos conversando con Romina Decilio, musicóloga especialista en el estudio de la actividad de mujeres compositoras en la Argentina, en Buenos Aires puntualmente, entre 1930 y 1955. Y cuando uno se aproxima a indagar un poco, por ejemplo desde mi lugar en el terreno de la comunicación, en esta temática que es la que nos incumbe en este momento, que es la actividad de las compositoras, nos vamos encontrando con un escenario en retrospectiva que nos sorprende y encontramos que ha habido muchas más de las que a priori se podían imaginar. Romina, ¿te pasó algo de eso cuando empezaste a investigar acerca de la actividad de estas compositoras? Que sería bueno mencionar quiénes son las que forman parte de tu estudio. Sí, sí, me pasó, me pasó totalmente. Mira, yo he centrado ahora el estudio en cinco compositoras, que tuve la posibilidad de estudiar en profundidad, que son Marisabel Curubeto Godoy, que yo pude localizar el archivo de ella en la casa de una sobrina, que me permitió acceder al archivo, que tenía toda su obra musical, que es mucha. Después estudié también bastante a Celia Torrá. Celia Torrá, hay un estudio previo que es de Marcela Méndez. Sí, conversamos con ella hace un par de semanas, sí, a propósito de Celia. Claro, Marcela fue una pionera, tiene un libro pionero sobre Celia. Y bueno, yo he continuado, he avanzado, digamos, saliéndome quizá de esa perspectiva hacia un estudio más de género, ¿no? Digamos, de anclarla en la cultura y ver cómo funcimos en lo social, en lo cultural, inclusive en coyunturas políticas, específicas y demás. Celia, por ejemplo, fue la primera mujer en dirigir en el Teatro Colón, en el 49. Y al día de hoy, está el libro de Camaño que llega hasta el 68, por ejemplo, hasta el 68. De 300 directores, tres fueron mujeres. Una fue Celia en el 49. Y Curubeto Godoy estrenó su ópera en el 46, y yo no sé si ha habido muchas más óperas de mujeres que se hicieran en el Colón. Y si recordamos un poco lo que han sido las últimas temporadas, yo recuerdo muy pocas. Después, otra compositora es Lita Spena, ya una segunda generación, porque Curubeto y Torrá es una primera generación. Son nacidas a fines del 19, se educaron en Europa, ¿no? Un poco ese perfil de los compositores del 80. Ya una segunda generación son egresos del Conservatorio Nacional. O sea, el Conservatorio Nacional se crea en el 24, ellas empiezan a egresar en torno al 30. Entonces, ahí proliferan muchísimo. Muchísimas mujeres. Es más, hay notas en los diarios en que las mujeres superaban en número a los varones en la clase de composición. En esa época. Increíble. En esa época. Entonces, como de eso, estudió a Lita Spena y a Isabel Aretz, que además Aretz fue discípula de Carlos Vega, una de las primeras etnomusicólogas, pionerísima, viajera, viajando sola por Latinoamérica en la década del 40. Una cosa espectacular estudiar esos años de ella, ¿no? Sí. Cuando todavía ella tenía una decisión ferviente, así, de ser compositora. Que igual lo mantiene, ¿eh? Ella sigue componiendo hasta último momento. Lo que pasa es que es mucho menos, digamos, que su actividad como etnomusicóloga ha opacado su actividad de compositora. Claro. Pero es algo que para ella siempre fue importante. Y ese es el motivo por el cual yo la considero. Te quiero nombrar a la última, que es Susana Barón Superbiel. Que ella ha sido ya una representante de una cosa mucho más moderna, si nos referimos al estilo. Romina, en un futuro, que espero que no sea muy lejano, vamos a volver a conversar y vamos a centrarnos esencialmente en lo que es tu trabajo, tu investigación y en la trayectoria y en las creaciones de estas compositoras que para muchos, y me incluyo, son aún desconocidas. Y que me parece que es muy importante y muy valioso conocer, sobre todo a través de tu mirada como investigadora acerca de ellas. Porque además, Romina, tu trabajo ha permitido que algunas de las obras de estas compositoras se vuelvan a conocer en nuestro tiempo, ¿no? Y eso nos ha permitido poner en valor el repertorio que estudiamos. Y eso finalmente es algo fundamental en el trabajo de las musicólogas, de los musicólogos, me parece que bajo en pos de que esas obras finalmente se puedan escuchar. Yo lo que pienso es lo siguiente, una historia de la música que no suena, no termina de cumplir su función. Sí, tal cual. De hecho, bueno, esta situación tan particular que vivimos a nivel mundial, ha frenado un proyecto que yo tengo en el instituto, que es el de grabar obras. Porque lo que hace falta es tener el registro sonoro. Totalmente. Para que las obras se conozcan, para que vos, por ejemplo, las pudieras pasar en la radio. Debo destacar el trabajo de Cosentino en la antología de compositores argentinos, donde en todos los discos hay mujeres compositoras. Es una falencia que lamentablemente acá en nuestro país se nota muy en particular cuando, por ejemplo, en mi caso me toca preparar estos programas, me encuentro con que en el exterior hay muchísimos registros de compositoras de diferentes países y lamentablemente acá ahí tenemos unas que gracias a tu proyecto y gracias a otros emprendimientos se pueda ir subsanando con el tiempo, ¿no? Ojalá, Marga. Y ojalá que cuando nos volvamos a encontrar sea con mate. Ojalá que sí. Porque, bueno, les recuerdo, por si sintonizaron más tarde la emisión, estoy conversando con Romina Decilio, que es musicóloga, que es investigadora del Instituto de Musicología Carlos Vega, licenciada y profesora en Artes, y además amiga. Hemos compartido muchos mates, nos conocimos cuando ambas empezamos la licenciatura en Artes en la Facultad de Filosofía y Letras, así que la verdad que es una alegría enorme para mí en particular y me imagino que para vos también, Romy, poder conversar en este momento y en este espacio. Sin duda, Margui, sin duda. La verdad, te agradezco mucho que estés haciendo este programa, que valores mi trabajo, te lo agradezco. Gracias a vos, Romina, y será hasta la próxima, que espero sea pronto, con mate o sin mate, pero vamos a volver a conversar y vamos a seguir adentrándonos en lo que ha sido la trayectoria y el trabajo de esas compositoras que realmente vale la pena conocer. Muchísimas gracias, Romina. Como lo, encantada. Muchísimas gracias a vos y saludos para todos. Gracias, un abrazo.